Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo empecé mi carrera artística hace unos años, no tanto como parece, pero de grande empecé porque me dedicaba a otra cosa y para desestresarme de mi laburo empecé a estudiar teatro. Y después, bueno, me encontré con todo esto. Temporada es atípica, es una temporada difícil, pero a nosotros nos está yendo bastante bien. Y para el 24 tengo varios proyectos, varios proyectos acá y afuera, así que estoy muy contento. Bueno, muchas gracias, Ale. Dale.